bueno el viernes puñetas al fin esta semana me puso en cuatro me abrió las nalgas y me metió cuatro dedos sin escupirme el culo antes so estamos un poquito doloridos pero contentos estoy ahora de camino a tj max a ver si consigo la alfombra de que necesito para ponerla ahí afuera está tranquilo el día son déjame no quejarme verdad si salgo rápido de tj max voy rápido a otra tienda que me acompañen a ver si le consigo uno de los regalos que quiero conseguirle a mi novia de navidad eso sería como que punto de extra me entiende el bono sacaste perfecto el bono sacaste 71 el examen gracias al bono nada mejor que eso me entiende esa alfombra no se consigue en ningún lado no tengo que meterme para cosco y con verdad me toma mucho tiempo a ver si quedan porque cosco también trae las cosas y las vende el mismo día si no pues nos fuimos a los foques y ponemos una adentro afuera aunque se cague todo un cafecito rico oye pregunto yo tengo la hora virada parezco un parezco un bailarín de estos de hip hop de los 2000 grado ahora sí ahora sí es que estaba tomando café y me di cuenta que yo en vez de tomar normal como que yo me tiro esta para asegurarme que no voy a mirar el café como que bebé no sé si se ve no sé si se ve pero el punto que quiero llegar es que yo como que meto la lengua en el huequito parece que es la costumbre meto la lengua en el huequito para pues cabrón no quiero no quiero mirarme el café me entiendes soy el único que hace eso como que es normal es la manera correcta de beber café o no ok su salí del trabajo verdad el fucking viernes hoy tengo date so voy a hacer algo súper rápido antes de que me vaya para el date tratar de hacerlo antes de que llegue mi novia para después disfrutar y no pensar más en cosas que tengo que hacer por lo que queda el día de hoy la meta es sacar este mueble sacarlo y llevarlo afuera y al otro lado de frente esa pared amarilla y si tengo los cojones y tengo fuerza sacar este también y ponerlo allí mismo so vamos para encima y y este y Gracias por ver el video. Vamos para el segundo. Estoy cagando, cabrón. Fucking retortijón me acaba de dar. Si no has cagado en todo el día, un día, dos días, tres días, mueve un sofá, te aseguro que vas a cagar. Este sofá se lo ofrecí a mucha gente, nadie lo quiso. Tengo fe que alguien los va a coger hoy o mañana quizás de ahí. Así que es un buen sofá, viejo. Le dimos pelas. Lo logramos. Están los dos ahí. Y ahora estoy corriendo literal. Me estoy cagando, cabrón. Me saco la mierda, mueve un sofá. Me saco la mierda y me siento la mierda. Me saco la mierda y me saco la mierda. Yo estoy cagando. ¿Llegué? Hasta luego. Gracias por todos los naps, todos los peos, todas las chichas, gracias por estar ahí para el gazebo. It's been a long day. Parece que jodí algo aquí. Ah, esto fue. Sacando el sofá y ahora el portón no quiere cerrar. Espérate. Vamos a ver si soy un handyman o no. No, no soy un handyman. Aquí es el problema. Está muy adelante, mira la piedrita ahí. Eso es. Realmente estas piedritas. Ahora sí. Ahora debe cerrar. Claro que sí. Dime, dime a ver. Ay, bendito. Handyman. Podcastero, bloguero, handyman. ¿Qué? Apúntate otra para la lista. Ahora, luego de sacar el sofá, tengo todo este espacio libre. Cayo para otro sofá, pero tengo mucho espacio libre. Can, 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 can. Mi novia la llega a uso. Voy a poner dos cajitas de luz a más. No sé si se ve porque está en contra de la luz, pero... Puede que esto sea un poquito mierda. Porque está de día, pero... Pucho, diablo, yo sabía, patrón. ¿Qué nota le das? 6 de 10. 6 de 10. Yo voy a darle 6 de 10 también. Estoy costado todo por carajo. Terminamos de ver Nightcrawler. Yo le di 6 de 10. Mi novia le dio 6 de 10. Está lenta con cojones, pero está buena. Y en verdad me gusta cómo la actúa Soul. ¿La recomiendo? Creo que no la recomiendo. Pero si no tienes más nada que ver... Pues está cool. Tiene un par de escenas que es como que... Ya diablo, cabrón. ¿Qué tú haces? Tiene un par de escenas. ¡Ahhh!